Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Buenos días familia, bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Hoy seguimos estudiando la palabra del Señor y hoy vamos a estar hablando de Hechos capítulo 18. Y hoy lo he titulado ser siervo de Dios. ¿Qué es ser siervo de Dios? Es trabajar para el Señor, es llevar la palabra, es predicar la palabra, la buena noticia, es hacer conocer a ese Dios que nosotros conocemos, es ser instrumento para el Señor en este mundo. Y eso es algo que Pablo nos muestra, es algo que Pablo hace en este capítulo. Pablo llega a Corinto y ahí conoce a una pareja que se llama Aquila y a su esposa Priscila. Y él sigue, a pesar de que los conoce, aquí nos explica cómo los conoció, en qué ámbito los conoció, pero tampoco dice que fue en una prédica que hizo, pero aún así nos habla de que él los conoció y de que como ellos hacían lo mismo que Pablo. Pablo eran fabricantes de carpas, entonces que él vivió con ellos y trabajó con ellos por un tiempo, pero eso no significa de que él dejó de predicar por estar trabajando. Y en esto es en lo que quiero enfatizar el día de hoy, de que muchas veces nosotros nos dedicamos al afán del día a día, del trabajo que tenemos del día a día, de muchas cosas. Y nos preocupamos tanto por el afán de este mundo que dejamos a un lado lo que realmente el Señor nos ha creado, que es para alabarlo, que es para exaltarlo y que es para llevar la buena noticia. Entonces se nos olvida llevar la palabra de Dios a las personas que nos están rodeando. Encontramos un momento en el cual tal vez podemos predicar esa palabra de Dios, podemos en medio de una situación difícil, en medio de una persona que nos aconseja. Y nos da tal vez miedo de hablar, de que tal vez no les guste lo que les vamos a decir o simplemente no tenemos esa personalidad de encontrar el momento para que otras personas conozcan a ese Dios que vive en nosotros. Entonces ese Dios, el Dios todopoderoso, muchas veces nos cuesta y dejamos a un lado la parte espiritual o dejamos a un lado el hablar del Señor cuando tenemos la oportunidad por una y mil motivos, por esquemas mentales, por el qué van a pensar de mí o van a decir, ay, este es súper cristiano, bueno, cantidad de comentarios que nos encontramos y que escuchamos y eso no nos permite hablar del Señor. Y nos dedicamos mucho al trabajo o a nuestra vida. Y esto es lo que Pablo nos muestra más adelante y es que él trabajaba en ese momento, tenía su trabajo como cada uno de nosotros tenemos que trabajar. Y empezó pues a vivir con esta familia, pero él seguía predicando en su tiempo libre, en su día de descanso, él seguía predicando la palabra de Dios. Él aquí le predicaba mucho a los judíos, pero llegó en un momento en el que él dijo ya no más. Lo estaban criticando, lo estaban rechazando y él dijo ya no más. Y esto lo podemos ver en el versículo 6. Esto lo vemos en el versículo 6. O sea, él ya estaba cansado de predicarle a los judíos porque los judíos no le creían. Entonces, en ese momento, él se va para donde un judío, para donde un gentil, perdón, y él predica a esa familia. Ellos creen en lo que Pablo les dice, en la palabra que Pablo les dice. Y ellos, al creer y ser creyentes, son bautizados. Pero después de esto, en el versículo 9, vemos una noche, el Señor le habló a Pablo de una visión y le dijo, No tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Y esto es lo que el Señor nos quiere, nos dice el día de hoy a través de ese sueño que le dio a Pablo, de que no nos dé miedo de hablar, de que no nos dé miedo de compartir la palabra del Señor, de que así no nos escuchen, así tal vez, como decimos muchas veces, que le entró por un oído y le salió por el otro, pero el Señor sabe en qué momento toca el corazón de la persona que nos pone alrededor, ya sea con una acción que nosotros hagamos, con una palabra que nosotros demos, con un consejo, hasta ni siquiera decir nada, sino simplemente dar un abrazo en el momento que es el Señor. En su manera, Él se hace escuchar, sentir, y muchas veces cuando menos nosotros no lo esperamos, el Señor ora por medio de nosotros a otras personas. Lo importante es seguir trabajando, seguir ayudando, seguir sirviéndole al Señor, para que de esta manera las personas conozcan de ese Dios que tal vez nunca han escuchado, que tal vez no saben quién es, que creen en diez mil cosas, que creen en el universo, de que todo fue creado porque sí, pero no saben que detrás de eso hay un papá que nos ama, hay un papá que quiere lo mejor para nosotros, o sea, hay un papá que está ahí dispuesto a abrir los brazos para darnos amor, para llenar esos vacíos que muchas veces tenemos en nuestros corazones, que tal vez los queremos llenar con cosas que no son, con cosas que el día de mañana nos traicionan, con cosas que el día de mañana van y vienen, pero el amor de Cristo siempre va a estar en nuestros corazones, y eso mucha gente no lo sabe, muchas personas se refugian en cosas, en hombres o en mujeres, se refugian en cosas que son artificiales, pero no entienden de que el amor de Dios es infinito, de que el amor de Dios está ahí para siempre, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros le hagamos entender a las demás personas, le compartamos a las demás personas, de que hay un Dios que a pesar de que pecamos, a pesar de que la embarramos una y mil veces, siempre está ahí para perdonar, siempre está ahí para ayudarnos, siempre está ahí para aconsejarnos, siempre está ahí para ponernos personas alrededor, para salir adelante, para crecer como persona, para crecer espiritualmente, siempre está ahí para bendecirnos, para guiarnos, para protegernos, para ayudarnos a levantar, cuando sentimos que ya no tenemos salida, Él es el único que no nos traiciona, Él es el único en el cual nosotros podemos encontrar esa felicidad completa, nosotros podemos confiar en nuestra familia, podemos confiar en nuestros padres, podemos confiar en hermanos, en esposo, en una esposa, pero en cualquier momento, esa persona, ese esposo, esa esposa, esos padres nos pueden fallar, pero el amor de Cristo va a estar ahí siempre, siempre, y eso es lo que nosotros, como siervos de Cristo, como instrumentos de Cristo, tenemos que llevar y decirle a las personas que tienen esos problemas, esos vacíos, esas depresiones, esas situaciones difíciles, las cuales buscan solución en una y mil cosas, pero no saben que hay un Dios que está ahí para ayudar a levantarlos de cualquier situación que no encontremos salida. Familia, yo los invito a que oremos. Papá Dios, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque nos recuerdas el día de hoy de que somos siervos tuyos, de que somos instrumentos tuyos, de que estamos aquí en este mundo para llevar la palabra nueva a esas personas que necesitan de ti, a esas personas que necesitan de tu amor, de tu perdón, de ese amor infinito, de ese amor incondicional, de ese amor que está ahí siempre para ayudarnos, para levantarnos cuando nos caemos. gracias Señor porque tú nos enseñas por medio de tu palabra de que debemos ayudar a los demás, de que debemos ayudarnos unos a otros, de igual manera debemos interceder orando unos por otros, para así mismo Señor, hacer conocer tu palabra. Te doy gracias por este tiempo especial, te pido Señor en esta mañana y que bendigas a las personas que están aquí sacando el tiempo para aprender de tu palabra, para escuchar de tu palabra. Personas que estamos sedientas de seguir estudiando cada mañana de lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, te bendecimos y te hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu compañía, te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.